Y las tareas de rescate continúan. Nos encontramos en Antakya, el epicentro de lo que fueron los terremotos devastadores que azotaron el sureste de Turquía y el noreste de Siria. Según la última actualización que nos han proporcionado las autoridades, nos hacen dar cuenta que son más de 35 mil las personas que perdieron la vida. Son más de 85 mil personas que se encuentran heridas. Estos son datos que contemplan Turquía y también Siria. Son 12 mil las edificaciones que están completamente dañadas en Turquía. Además, a esto se suma el último informe que nos ha dado el gobierno de Turquía, el cual establece que se han emitido 113 órdenes de aprehensión contra las personas que han realizado las construcciones, según ellos informan, con desperfectos que se habrían derrumbado y hoy son polvo, sepultando a muchas personas. Hay mucha polémica con relación a estas declaraciones que han dado diferentes autoridades de Turquía. A esto se suma también los rescates que se están logrando tener. Hay fe, hay esperanza, es lo que nos aseguraban muchos equipos de rescate que llegaron de más de 75 países. A mis espaldas podemos observar que el equipo internacional de China, de Japón y de Turquía continúan con estas labores. En las últimas 24 horas se ha logrado rescatar en otras ciudades también a más personas. Sin embargo, lo que dificulta es la temperatura que cada vez desciende mucho más. Hemos tenido noches a menos 5 grados, menos 3 grados y por supuesto son elementos que están dificultando a todos los rescatistas y que están también perjudicando a las personas que se encuentran debajo de los escombros a poder seguir con vida. Desde Turquía, Rodrigo Lema. ¡Gracias! ¡Gracias!